Como quieras, con las manos ahí Te gusta, a ti te gusta Cuavecito, pegadito, que te apuche, te aponjito Y la, 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 hasta abajo Que te gusta, en el suelo Y le damos ¡Roy, David! ¡En el malo! ¡J divino! ¡La manos arriba, arriba! ¡La manos arriba! ¡Haciendo palma, palma que dije! ¡Es que me haces palma, fuera de Bolivia! ¡La manos arriba, arriba! ¡La manos arriba! ¡Es siendo palma, palma que dije! ¡Es que me haces palma, fuera de Bolivia! MP4 ¿Con quién pasará la noche? ¿Con quién se dará durmiendo? ¿A quién se dará la noche? ¿Con quién se dará durmiendo? ¡Fuera, fuera, fuera marinosa! ¡Fuera, fuera, fuera mentirosa! ¡Fuera, fuera, fuera marinosa! ¡Fuera de tu boca que no quiero de ti! Beso, Karina. ¡Ay, qué bueno! Este es nuestro director de cámara. Nuestro director de cámara, que bueno, en sus brotes de estrella que tiene, ya tiene... Este video tiene más de 150... ¡Fuera, fuera marinosa! ¡Búsquenlo! YouTube está muy bueno. ¿Cómo lo puedo buscar? ¡Charango se llama! ¡Charango se llama! ¿Pueden YouTube Charango y lo encuentran atrás? Y ahí tienen, ¡Fuera marinosa! ¡Es muy bueno! Y aparte de mirar el canal de MP4, que es MP4 con letras. Pero yo puedo cantarme cualquiera, ¿no? ¿Puedo cantar también así? Claro, no, no sé, Diego. Porque este chico tiene un carisma especial. Aparte es de Boca, es del mejor equipo de Argentina. ¡Fuera, fuera marinosa! Bueno, vamos a saludar ahora a la gente que se encarga de que estemos flaquitos y de que seamos... ¡Qué flaquitos! ¡Qué flaquitos, como dice Susana! Vamos a saludar a la gente de Costallín, que se encuentra en Arrecha 8.95, a Marcelo y a Rafa, que son los encargados de poner este cuerpo... En forma. A punto. En forma de alambre. A punto, sí. Acercate entonces a Arrecha 8.95, en la costanera de Posadas. Los precios son muy accesibles. Entonces, no te guíes por... Estoy un poco colgada. Por las apariencias. No. No, porque realmente todo dice, no, está un gimnasio en la costanera, desde ese recaro van todos los chetos. No, no es así. No, todo lo contrario. Van gente que realmente tienen ganas de hacer buena gimnasia. Y aparte tienen buenas promociones. Buenas promociones, sí. Buenas promociones y tienen una... Tienen promociones con los estudiantes, tienen promociones con los vecinos, tienen promociones con los amigos. Así que si vas de MP4 también podés tener una buena promoción. Algún descuento de promoción mencionando a MP4. Sí, pero a mí que vos estás yendo a Costa de Gin, ¿eh? Yo estoy... Sí, yo estoy yendo definitivamente. Bueno, vamos a pasar entonces auspiciando Costa de Gin el siguiente tema. El último video de Pitbull con Becky G, una artista que también ha salido de YouTube. Así que... ¿Becky G? Becky G, sí. ¿Tipo ese es Marinosa? Bueno, no, no. No es parecido, pero... Pero así salió de YouTube. Este Marinosa está en YouTube. Bueno, sí, exactamente. De la misma manera, Becky G hacía covers de temas conocidos y de tantas, tantas reproducciones fue contratada por... O sea que este Marinosa también puede... No puede ser, no, no. Nada te extraño en este mundo. Vamos a pasar entonces al siguiente puesto. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!